qué tal amigos les habla alberto betancourt hoy les traigo un partido en una partida de esas impresionante jugada en kiev 1960 entre nada menos y nada más que heller conduciendo las piezas blancas bueno heller como ustedes recordarán tiene uno de los mejores palmarés que han habido en el ajedrez no llego nunca campeón mundial pero de verdad ganó torneo siempre estuvo en la élite le ganó el score personal en partidas de torneo a bob y fischer muy pocos jugadores pueden darse el lujo de este ganado el score personal a fischer heller fue uno de ellos y bueno también fue un gran escritor de libros un hombre de verdad con una extraordinaria cultura y una inteligencia única que lo mantuvo prácticamente tres décadas en la élite mundial heller de verdad es un jugador muy respetado del equipo olímpico de la unión soviética ganador del torneo de la urs y bueno una cantidad de palmarés de torneos internacionales de todo sin embargo bueno no tuvo nunca la suerte por decirlo así de alzarse con el campeonato mundial también estuvo en la época dorada del ajedrez donde recordemos que es la época donde han habido jugadores con una fuerza descomunal de no solamente de la unión soviética sino también de occidente era una época de verdad gloriosa del ajedrez y heller vivió esa época donde para llegar a campeón mundial pues bueno se necesitaba de verdad alzarse por encima de una constelación de estrellas que habían en ese momento en el ajedrez que yo a veces pienso que no volverá a una época como aquella de los años finales de los 50 principios de los 70 de verdad que fue una época inolvidable del ajedrez y aquí vemos a fin heller venciendo en un ataque demoledor como él lo solía hacer a pánico y enseguida lo debo con la partida que de verdad que está espectacular e4 juega a género c5 responde pánico estamos en 10 1950 caballo f3 juega género caballo c6 la defensa siciliana de 4 c4 caballo c4 caballo c4 caballo c6 caballo c3 d6 alfil c4 e6 en roque alfil e7 alfil b3 caballo c4 caballo c4 b6 c5 una ruptura bastante buena caballo e8 batmanico hubiera sido mejor que hubiera jugado d por e5 f por e5 caballo c5 caballo por d5 equivo D5 seguido de dama F3 esta continuación hubiera sido mejor que la que jugó Bagnicott de caballo E8 caballo E8 F5 D por E5 F por E6 aquí jugaron F6 indudablemente que si toman el caballo viene la sencilla jugada E por F7 haciendo estragos en la posición negra entonces F6 caballo F5 caballo por B3 caballo D5 caballo D4 indudablemente no pueden tomar caballo por A1 porque vendría caballo por E7 y se perdería la dama caballo por A1 sencillamente las negras juegan acá para cortar la obstrucción de la dama caballo D4 caballo D por E7 jaque rey H8 y viene la sencilla caballo G6 jaque la partida termina de inmediato porque la única ya que no pueden jugar acá porque vendría caballo jaque y tendría que ser dama por caballo ante la pérdida de la dama y aquí en caso de que tomaran pues sencillamente esta jugada termina la partida con coronación inevitable o tienen que entregar la dama dama por peón bueno amigos y eso ha sido todo por hoy no olviden darle me gusta si les ha gustado el video indudablemente y suscribirse al canal hasta la próxima no olviden darle me gusta